Hi dudes, aquí le habla Chef Ryan, estoy con Chef Ranji, somos de tripletas y queremos informarles que tenemos un pequeño concurso para ti. Sí mismo es, usualmente, ¿qué caro yo voy a decir? Hablando en cuenta que hemos estado tripeando con este anuncio que le llamamos tripletista. La anuncio de tripletista consiste en nuestras fotos, incluye a Guava, a Google y a diferentes personas que representan tripletas, pero ¿sabes qué? ¡Faltas tú! Y queremos añadir a todos ustedes nuestros fans de tripletas en el poster. Así que cuando ya tengan un par de personas en el poster, vamos a coger a uno de ustedes para que sea el ganador de un kit de tripletas. ¿Qué incluye el kit de tripletas? ¿Qué caro incluye el kit de tripletas? El kit de tripletas incluye una camisa gratis, un sombrero gratis, pins y stickers y una sorpresa. ¿Qué te vamos a regalar? Que te vamos a regalar. Todo esto es todo con mucho, mucho, mucho amor para ti. Nada más. Y un dildo. ¿Y cómo puedes participar? ¡Fácil! ¡Tencillo! Sácate una foto vistiendo tripleta. Sácate una foto con tus pins o stickers de tripleta. Haciendo el signo de tripleta. O con un mensaje demostrando tu amor tripletoso. Envíanos tu foto y nosotros te añadiremos al corrillo tripletista utilizando nuestros superpoderes de Photoshop. ¿Y quién más cubre el canal? Nosotros no. ¡Gogó! ¡Gogó! Es una paloma rellena, masiva y corpulenta. Una paloma bien cariñosa, amorosa y leal. Muchos alegan que Gogó puede ser un pan de Dios. Lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el poster con todas las caras de ustedes bastante grandes. Vamos a forrar todo el piso. Y cuando ya en el piso estén todas las caras de ustedes pues vamos a poner a Gogó en el piso para que ella escoja el ganador. La persona graciada que tenga su cara cagada por Gogó ganará el premio. Deja que Gogó te cague la cara. Chau, ya sabes, envía tu foto y participa de este gran concurso. Envíanos tu foto a tripletas.com o por Facebook que es facebook.com, tripletas.com o por Twitter, tripletas. Participa hoy y gana. Con Gogó y con tripletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!